Sin duda alguna muchachos, las camisas polo son esenciales en el guardarropa de cualquier hombre. Sí, y esto sin importar la edad, el estilo de vida o el lugar en donde vivas, ya que siempre va a haber más de una manera en la que tú puedas utilizar una camisa polo y verte increíble. Sin embargo, muchos hombres jóvenes no saben o digamos desconocen ciertas reglas que existen a la hora de vestir una camisa polo y cometen algunos errores que sinceramente no benefician su imagen, que no los hacen lucir bien y que les dan una mala apariencia en general. Pero bueno muchachos, ustedes no deben preocuparse por eso, porque en este video yo les voy a enseñar muy bien cómo elegir sus polos, les voy a mostrar también distintas maneras de vestirlas para que ustedes las acoplen a su estilo y así siempre luzcan increíble. Pero bueno, antes de continuar, si a ti te interesa aprender todo lo relacionado con el cuidado personal, estilo, seducción y consejos para el cabello, este es el canal al que debes suscribirte. Es completamente gratis y aquí vas a encontrar mucha información sobre todos esos temas que son tan importantes y que siempre nos ayudan para vernos y sentirnos muy atractivos. Porque hey, esa es la actitud. Solamente suscríbete, activa las notificaciones y bienvenido a la familia mi hermano. Número 1. La primera cosa y sin duda alguna la más importante a la que debes prestar atención al momento de vestir o elegir una camisa polo es en el ajuste. Revisar qué tal te queda esa camisa. Ya que no habrá manera en la que tú puedas lucir bien vistiendo una camisa polo que por ejemplo te quede demasiado grande o que se te vea bastante floja o demasiado ajustada puede ser también al punto de que te corte la circulación. O también si está demasiado larga, que baje más allá de la entrepierna o demasiado corta que cuando subas los brazos casi se te vea el ombligo porque eso es algo que se ve fatal. Por eso si te tienes que poner muy piqui o digamos muy quisquilloso al momento de elegir una polo debes tomarte todo el tiempo que necesites para probártela, para asegurarte de que te queda muy bien, de que la sientes cómoda, tienes que revisar muy bien todos esos aspectos antes de comprarla. Y presta bastante atención también en los brazos, se tiene que quedar justo aquí en esta parte mostrando un poco de tríceps para que así incremente el tamaño visual de tus brazos ya que si te queda muy abajo, bueno, los va a cubrir completamente y si te queda muy arriba va a parecer que te pusiste la camisa de tu hermanito pequeño y por supuesto que no te vas a ver bien. Número 2. La siguiente cosa a la que también debes prestar mucha atención a la hora de vestir una camisa polo es en el diseño, el estampado o el patrón de la camisa. Y yo principalmente te recomiendo que evites vestir polos con logos muy grandes o muy llamativos porque créeme que ese tipo de polos no te van a hacer lucir bien y no importa si las encuentras en oferta o en descuento porque al final son ese tipo de cosas por las que muchas veces la gente suele decir que lo barato sale caro. Y también te recomiendo que evites las polos con rayas o a rayas, específicamente este tipo de rayas horizontales, ya que estas polos te van a dar un aspecto infantil o inmaduro y por supuesto que tú tampoco quieres eso. Se ven mucho mejor las polos que son de un color completamente liso y son también más versátiles al momento de combinarlas pero también pudieras utilizar algunas con rayas verticales o con patrones o diseños un poco más discretos, con bloqueo de color puede ser también, sin embargo este tipo de polos debes limitarlas a utilizarlas solamente durante el día ya que durante la noche no se ven muy bien. Número 3. Elige muy bien el color de la polo o los colores de las polos que vas a adquirir. Ya que por ejemplo la polo blanca, negra, gris y azul marino son indispensables y todo hombre que tenga un buen estilo o todo hombre al que le guste vestir bien y tener variedad de atuendos necesita tener estos colores en su guardarropa. Y una vez que ya tienes esos colores, bueno, ahora sí pudieras experimentar con otros colores, por ejemplo los colores pastel, azul, azul claro, rojo, verde, incluso con polos que tengan dos o más colores, todo depende de en qué ocasión y con qué atuendos tengas planeado utilizarlas, pero blanca, negra y gris son totalmente indispensables y es algo necesario que las tenga. Número 4. Si vas a vestir tu camisa polo con shorts, jamás debes fajártela. Las camisas polo se pueden utilizar fajadas, claro, siempre y cuando te queden lo suficientemente largas como para que no se te salgan del pantalón constantemente y siempre y cuando también las estés utilizando precisamente con pantalón, con algunos chinos o con jeans, pero jamás debes fajártelas cuando las estés utilizando con shorts, ya que eso no se ve bien, no te da una buena imagen, lo mejor es que las utilices desfajadas en esas ocasiones. Pero si a ti te gusta mucho ese estilo, ese look, lo que puedes hacer es, bueno, hacerte el medio fajado y créeme que así te vas a ver mucho mejor. Número 5. Es cierto que también puedes utilizar tu camisa polo abotonada completamente. De hecho, a muchos hombres les gusta utilizarlas de esa manera, aunque claro, para eso necesitas que la tapeta de tu polo, que es esta parte de aquí, esté lo suficientemente rígida para que no se te doble o no adquiera una figura rara cuando la botones, porque eso sí se vería bastante mal. Pero como te repito, si la tapeta de tu polo está lo suficientemente rígida, bueno, tú puedes utilizarla abotonada hasta arriba sin ningún problema. Sin embargo, quizás, y digo quizás, esa no sea la manera en la que más te conviene utilizarla. Ya que en mi opinión, una de las grandes ventajas, y es de hecho una de las razones por las que a mí me gusta mucho utilizar polos, es porque, bueno, son bastante cómodas, son muy frescas, casi como si utilizaras playeras, pero claro, te ves mucho más vestido, por decirlo de alguna manera, cuando utilizas una polo. Por supuesto, por el cuello. Entonces, cuando tú desabotonas los primeros tres botones, o los primeros dos, dependiendo de cuántos botones tenga tu polo, bueno, vas a traer la mirada de las personas hacia esta parte, y vas a crear el efecto visual de tener unos hombros mucho más anchos, un rostro más anguloso, más definido, y una espalda más amplia. Ya sabes, la famosa figura V que tienen todos los superhéroes, y que hace que todos los hombres se vean mucho más sexys y atractivos. Por eso es que yo te recomiendo que tomes esto siempre en cuenta, al momento de decidir cuántos botones de tu polo vas a abotonar, ya que, como te repito, quizás no te conviene tanto que la abotones hasta arriba. Y ya por último, en el número seis, debes poner también mucha atención en el tipo de calzado que vas a utilizar cuando vistas una polo. Y aquí los tenis, loafers, mocasines, los bochos o las sandalias, si es que vas a vestir tu polo con shorts, son el calzado por excelencia de las polo, porque tiene esa vibra veraniega y son bastante frescos. Sin embargo, las botas o los zapatos de vestir de piel, que, bueno, si vas a vestir tu polo con algún blazer o con un traje o con una buena chamarra, por supuesto que también podrías utilizarlos, pero yo siento que ese tipo de calzado mata esa vibra de frescura, mata esa vibra de verano que regularmente te transmite una polo. Y por eso solamente es que yo te sugiero que elijas un calzado más fresco, un calzado más cómodo, más relajado, y que dejes tus botas, bueno, para utilizarlas en el otoño y en el invierno, donde seguramente les vas a dar bastante uso. Y tus zapatos de vestir para utilizarlas, por supuesto, con camisas y pantalones de vestir. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Esos fueron los mejores consejos que te van a servir muchísimo para vestir y verte muy bien con una camisa polo. Ya saben que si les gustó este video, si les gusta este tipo de información, les agradecería que destrozaran el botón de me gusta que van a encontrar por aquí abajo. Y si ustedes quisieran agregar algo o opinar algo, ya saben que para eso está la caja de los comentarios, para que ustedes se expresen libremente y sin ningún problema. Y algo que me gustaría recordarles es que suscribirse a este canal es completamente gratis. Por lo tanto, si aún no lo has hecho, bueno, lo puedes hacer en este momento. Lo único que necesitas es presionar el botón de suscribirse que vas a encontrar por aquí abajo para que formes parte de nuestra familia. Y de paso, presiona la campana para que recibas una notificación cada vez que suba un nuevo video. Y si acaso te gustaría seguirme a través de mis redes sociales, bueno, tengo Facebook, Twitter e Instagram. Y en todos ellos me puedes encontrar como Jorge Mizar. Y bueno, yo me despido de ustedes. No sin antes mandarles toda la buena vibra. Recuerden mantenerse siempre positivos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Y hasta la próxima. Chau.